Buenas buenas, estamos por acá, por Torquist, cabeza de partido, visitando un poco la plaza. Estamos con Aldana, La Niña, Nipo, Chochoclo. Y si logro manejar esto, sí, acá estoy yo. Nos vamos para el otro lado, muy bien, vamos a seguir grabando, espero que siga grabando. La plaza principal, la verdad que es una plaza enorme, tiene dos manzanas, muy linda, muy poca gente. El clima está mazo, pero bueno, de acá nos vamos a ir para el Cerro Tres Picos, que es una estancia que se llama Funque, se ve que es el acceso a ir al cerro. Así que bueno, veremos qué tal. Así que seguiremos paseando, vecinos por el mundo. Adiós. Buscando a Aldana, en la plaza de Torquist. Hola Aldana, contanos algo. ¿Entraste? Sí. ¿Es linda? Sí, es linda. Estaba contándose también en mis videos del partido de torquist y un poquito del lugar. Vamos a mirar. Adiós. Adiós.